Con un dedo tengo uno, con dos dedos tengo dos Y con todos mis deditos la caricia es para vos Con un dedo tengo uno, con dos dedos tengo dos Y con todos mis deditos la caricia es solo para vos Con un dedo tengo uno, con dos dedos tengo dos Y con todos mis deditos la caricia es para vos